Creo que la Sociedad Española de Vacunología está a favor de inocular esa cuarta dosis, como está indicando la Agencia Europea del Medicamento, para mayores de 80 años en España. ¿Es así, Amos? Sí, yo creo que hay que entender una cosa que es importante. La Agencia Europea del Medicamento no hace recomendaciones, hace indicaciones porque regula los medicamentos. Es decir, la Agencia Europea del Medicamento dice lo que se puede hacer, pero los que determinan lo que se debe hacer son las autoridades sanitarias. En este sentido, la Agencia Europea del Medicamento ya ha indicado que se puede administrar esa cuarta dosis en población mayor de 80 años y ahora depende de la autoridad sanitaria que se tome una decisión en ese sentido. Y yo creo que hay un amplio consenso en entender que las personas mayores de 80 años, por su perfil de vulnerabilidad, son claramente sensibles a recibirla. ¿Por qué defienden esa cuarta dosis? ¿Con las tres dosis no es suficiente? ¿Ha pasado ya el tiempo necesario para tener que inocular? ¿O el hecho de que vayamos sin mascarillas hace que exista un riesgo mayor para estas personas vulnerables, Amos? No, ese perfil de decisiones estaba ya puesto sobre la mesa antes de la situación diferente que se ha generado con el uso de la mascarilla. Estaba antes, básicamente, porque se observa, sobre todo en este perfil de población, que hay un descenso en la capacidad protectora gestionada por las vacunas y es conveniente una dosis que refuerce esa capacidad protectora. Esto estaba ya analizado y se estaba debatiendo antes del tema de la mascarilla. En estos momentos, ¿esa cuarta dosis se ha inoculado a personas trasplantadas, personas con tratamientos oncológicos, personas inmunodeprimidas en general? Sí, efectivamente, los mayores de 80 años no serían los que iniciarían la cuarta dosis de protección frente al SARS-CoV-2. Ya los inmunodeprimidos, como ya has dicho, llevan recibiendo esta cuarta dosis desde hace ya un tiempo. Pero, lógicamente, en el nuevo escenario en el que nos movemos, en el nuevo conocimiento en función de las nuevas evidencias científicas que se están poniendo sobre la mesa, parece conveniente que los mayores de 80 años inicien esta pauta vacunal también de una cuarta dosis. Lo que puede ser debatible no es esta cuestión, que esta cuestión está de manera clara y amplia afirmada y está de manera rotunda aceptada por todos. Lo que se puede discutir es el momento en el que se debe empezar a administrar esa cuarta dosis a nuestros mayores. ¿Y cuándo debería ser? Ya se han revivido tres dosis, puede ser demasiado seguida, habría que esperar ya a la llegada del otoño con quizá otra oleada de COVID, ojalá no sea así, pero si estamos ahora mismo con la incidencia más baja, ¿cuándo debería ser ese momento, Amos? Dice que hay debate o polémica en torno a eso. Ahí no, polémica no, es el debate de buscar cuál es el momento adecuado para empezar una intervención novedosa en relación con la vacunación. Yo creo que los dos decenarios posibles son si la incidencia va en aumento, pues sería conveniente vacunar cuando antes. Si la incidencia sigue estando estable, si el perfil, la presión hospitalaria, sobre todo en UCI, sigue estando estable, disminuyendo, a lo mejor el otoño es el momento adecuado para iniciar esta vacunación, porque lógicamente este perfil de microorganismos son más sencillos a vivir mejor sin temperatura fría, y por lo tanto el otoño sería un momento razonable para realizar esta actividad vacunar. Pero va a depender de la situación epidemiológica, va a depender de la incidencia, va a depender de la presión que siga habiendo sobre los hospitales, sobre todo y fundamentalmente en la UCI. Aprovecho que hoy le tenemos con nosotros a Amos para preguntarle por la retirada de la mascarilla. ¿Qué le ha parecido esta medida? Ya llevamos casi una semana, se cumplirá el miércoles. Sí, yo creo que es una medida que va de acuerdo a lo que se está realizando por toda Europa. Toda Europa prácticamente se ha dependido a la mascarilla. Y yo entiendo que además hay que evaluar una serie de elementos que creo que son importantes para entender por qué se toma este perfil de decisiones. Yo creo que en primer lugar, hoy conocemos mucho más del virus que lo que conocíamos hace un tiempo. Es verdad que todavía quedan aspectos de desconocimiento, pero cada vez conocemos más del virus. En segundo lugar, ¿cuál ha sido la cara más amarga, más terrible, más dramática que ha tenido la pandemia? Pues claramente la vinculada a UCI y a los fallecimientos. Y los que venían gestionando esta necesidad de ingresos en UCI o desgraciadamente los que fallecían eran fundamentalmente la población vulnerable. Hoy tenemos coberturas en poblaciones vulnerables superiores al 90%. Es decir, la tenemos razonablemente bien protegida. Por lo tanto, si al mismo tiempo le sumamos una idea que es clave y es que este virus ha venido para quedarse, no se va a diluir, va a desaparecer, va a seguir con nosotros. Nuestra obligación es convertirlo en uno más de los múltiples microorganismos con los que convivimos habitualmente. Y esto pasa fundamentalmente por quitarle esta cara amarga, terrible, dramática que había tenido hasta ahora. Es decir, pasa por vacunar. No solo por vacunar, pero fundamentalmente por vacunar. Por lo tanto, yo creo que es un momento que es razonable para tomar este perfil de decisiones e ir acomodando nuestra vida a lo que va a ser la convivencia habitual que tenemos que seguir teniendo con el virus. Eso sí, siendo consciente de que todo este tipo de medidas en el contexto de una pandemia tan especial como ha sido la del SARS-CoV-2 es revisable y lógicamente si la situación se modifica pues habrá que replantearse también este tipo de medidas.